Llega Ramón y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo, ¿cómo es? Hacemos un grupo así, así, así. Pero pues, ¿cómo no? Y pues, se quedó Hugo, los teclados, Ramón, en la guitarra. Llega Ramón González en el bajo, que andaba, que anduvo en la sota, y era un músico ya, pues, muy bueno. Ok. Y conseguimos un baterista de aquí, Tepil, y El Perrón, que era el cantante, así le decían a Héctor, El Perrón, el que era el cantante de la banda. Ok. Ah, pues, vámonos. Entonces, yo acordeón, Hugo, teclados, Ramón Rodríguez, guitarra, Ramón González, el bajo, El Perrón, cantante, y hay que buscar el baterista, y empezamos a echar a mí. Y, ¿cómo no hacemos? Hay que ponerle León Norteño. León Norteño. Yo dije, yo dije, por mierda. Por ahí va, por ahí va. Entonces, empezamos a trabajar. Ok. Y caímos con un empresario que se llama Felipe Llanos. Él era el dueño de la banda El Recreo. No sé si ubicas a la banda El Recreo. De ahí de... De Compostela. De Compostela. Alguien lo mencionó. La banda El Recreo, en ese tiempo, era la mejor banda del estado. Acompañaba a Lobito de Sinaloa. Acompañaba a Joel Elizal. O sea, a muchos artistas. Claro. Y Felipe Llanos agarraba Zacatecas, Aguascalientes, parte de Jalisco, para allá para Colima, El Tuito, todos esos lados. Y era empresario porque el señor tenía banda, tenía parche de toros, tenía equipo de audio. ¡Órale! O sea, él hacía su propia empresa, o sea, él hacía los eventos. Sí, 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 se aventaba completo todo. Movía las tapatías, movía, este... Digo, a los artistas es como el Lobito de Sinaloa. Entonces, oye, Felipe, echando la mano, métenos a los eventos, ¿qué haces? Con el grupo ya traemos esto. Y empezó a trabajarnos. Y él dijo, ¿sabes qué, León Norteño? Y él decía, pues, León Norteño, ¿qué era de él? Pues porque él nos daba trabajo. Y yo fue la primera vez que caigo a un estudio profesional porque nos mandó a grabar al equipo, al estudio de Rogelio García, de Pequeño Musical. Ahí a las... ¿cómo se llama? La colonia donde viven ahí. Ahí cerca de Guadalajara. Simón. Y pues fuimos, ¿no? Pues grabamos unas canciones. Unos temas inéditos. Grabamos un tema de Gerardo Franco. Se llama La Farsa. La grabamos, esa canción. La Farsa. Nadie la ha grabado. Yo la he grabado dos veces. Yo esa vez la grabé con el acordeón. Y después en otra agrupación, que te voy a mencionar más adelante, la grabé yo. Ok. Entonces, pues yo dije, bueno, ya la hicimos aquí. Íbamos y le abriamos eventos. La Carnaval, tocamos una vez en el tuito, tocó la Carnaval, iba acompañando a Joel Lizalde. Órale. Y Banda Carnaval después fue, pum, fue un, este, pues una... Sí, sí, despegó. Despegó. Entonces nosotros abriamos los eventos de Joel Lizalde, le abriamos al recreo con el lobito de Sinaloa. Íbamos y les abriamos las tapatías para allá, para el lado de Aguascalientes, Zacatecas y eso. Y nos mandaba con la banda, o sea, siempre íbamos apuñados en el camión de la banda. Entonces una vez dijo, pues ya, oye, ya, pues mándanos aparte, en un carro o algo, pues lo réntanos una vez. Seguido, a veces nos veníamos en las bocinas, porque digo, él tenía que ir, traía dos autobuses. Sí, mami. Y dentro del camión de las bocinas ahí nos metíamos. Pero pues andabas a gusto, pues, porque trabajabas y empezamos. Entonces Felipe Llanos llega en el momento que la empresa de Felipe Llanos empezó a... A bajar. A amenerar. Ok. Problemas de él, familiares, personales, como tú quieras. Entonces ya no era conveniente estar con Felipe Llanos. Entonces, ¿sabes qué, muchachos? Pues es que a Felipe Llanos genera trabajo. Vendió el equipo. Vendió la percha. Empezó. Entonces, yo dije, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a lo mejor ya va a tomar otro rumbo, dijimos, él, o ya no quiere trabajar esto, por eso está, y va a tomar otro, porque el señor creo que era de Sinaloa. Orale. Orale, originario.